Música Voy a comprar un camión cargado de leña Voy a comprar un camión cargado de leña Para la cocina de María Morena Para la cocina de María Morena Hay que de María Morena para la cocina Y de verdad López la máquina María López, que sea María Morena Música ¡Vamos! 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 Ay, Marcos Luciano, yo sí siento pena Ay, Marcos Luciano, yo sí siento pena Oír los lamentos de María Morena Oír los lamentos de María Morena Ay, que de María Morena Oír los lamentos ¡Sí! ¡Sí! ¡Inchero Viril! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡DJ! ¡Toro Váez! ¡Vamos! ¡Cheque! ¡Ey, Echelo! ¡Este toca es el prodigio! ¡Yuca! ¡Fuiz Molina! ¡Fuiz Molina! ¡Fuiz Molina! ¡Fuiz Molina! El guardia El provincia El guardia Vigilito Pérez con mucha razón Vigilito Pérez con mucha razón Mientras me prodigio en la grabación Mientras me prodigio en la grabación Ay, en la grabación Mientras me prodigio Que sí, que sí Fuero, 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 fuero Fuero, 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 fuero Cuéntale esa conga de ustedes De ustedes La conga de ahora Las cinco estrellas López Ay, que conga Les quitame Les dije que otra vaina papá López López ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.